hoy nombraste a Palito Palito hizo un golazo contra Sudáfrica la cabeza, hoy le pegó con la canilla la ves todos juntos la trompa más hinchada me parece hasta ahora como era Palito con él estaba de compañero cuarto o con quien más con Seba Fernández Palito estaba como estaba en el puerto con fuchiles pero la verdad pasábamos todo el día con Palito tomando mate hicimos una amistad tremenda con él ahí que nos conocíamos muy poco la verdad con él, pero de ahí hicimos una amistad tremenda hasta el día de hoy que nos hablamos y la familia también con los gurises y nos juntamos para tomar mate siempre y llegando acá al complejo también nos juntábamos y llegábamos a la misma hora para tomar mate y para jugar siempre algo antes y en las vacaciones a veces nos juntábamos también, para ir con la familia nos juntábamos en vacaciones sí, que ya se hizo una amistad de familia ya no era solo compañero una amistad tremenda y de ahí salieron los negrones ¿eran? ¿fue ahí que apareció? ¿qué es eso que contá un poquito? apareció estábamos con Palito en el cuarto después llegó Abel la joyita se iba sumando polenta cuando iban algunos amistosos algunos entrenamientos el único negro que no estaba ahí que no era de ahí era de su acuate pero se sumaba con nosotros porque estaba pegado con nosotros pero él se venía infiltrado ojito claro ojito claro y rubio pero la verdad que no siempre andaba con nosotros que él era de la banda de los negros y estaba siempre teníamos la foto en el cuarto teníamos también ¿y cuál era el más insoportable ahí? era la puerta y el cuarto antes de entrar al cuarto teníamos que tocar la puerta y teníamos la foto en nuestra la banda se juntaban todos para tomar el mate en el cuarto en nuestra y después le tocó a Roland en un pasaje también que iban al cuarto a ir a tomarme un poco mate pero entraba un rato al cuarto y se iba ¿y quién era el más el más rompebola ahí de todo? ¿quién era el que tenía que cuidarte hasta en las duchas? de broma siempre agarraba a Palito y me decía vos sos compañero somos compañero cuarto y me agarraba a mí claro la sacanía en una buena le digo hermano le digo hermano ¿se puede contar alguna que hayas hecho ahí o que hayan sufrido? siempre agarramos como no se va a mate no le gustaba se va me quedaba acostadito le digo bueno trae el agua trae el mate y trae algo para comer porque así miramos los partidos acá y se juntaban todos y él iba a buscar las cosas me quedaba en la cama quietito y él iba de mandadero no me acuerdo y los picados eso que hacían porque ustedes hacían torneos amistosos entre ustedes ¿no? entre nosotros teníamos torneos de eliminatoria teníamos Mundial y Copa América ¿qué? y ahí no era de andar suave esos picados era morir ¿se lesionaban 5 para el partido? se lesionaban igual me tocó justo una hicimos una en Casa Amarilla en la Copa América Argentina previo al partido con México y me hago una guince de tobillo por trancar mal una guince de tobillo antes del partido con México y igual jugamos así igual porque los picados eran a morir a morir era como la celeste igual se ponían unos clavos grandotes así y te miraban y te querían partir al medio ¿cuál era el que pegaban más ahí? la tota se ponía clavos y se ponía de 9 o se ponía de 5 ¿la tota? y después palito y se ponía él dice que no pero se ponía del lateral aburrido en vez de disfrutar le digo yo me ponía delantero en vez de disfrutar se ponía del lateral para pegar nada más es que es lo que lo hace disfrutar oh hehehe 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 ¡Gracias por ver!